Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde estoy Ay, 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 ay Ay, mi poder ya de mi corazón Me gusta tocar trompeta, me gusta cantar un son El talachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, es lo mejor También el tequila blanco con su salera sabor Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El talachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, es lo mejor También el tequila blanco con su salera sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena, de mi corazón